¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Pues yo espero que bien y listas y listos para comenzar el programa de esta semana de Somos Cuidadores. Recuerde que sí, sí, ya son las 3 y 10 de la tarde, momento en el que usted se pone cómodo para acompañarnos en este ratito donde hablamos de diferentes temas que están relacionados con el cuidado, pero principalmente de adultos mayores. Y créame familia, el tema que vamos a hablar hoy va a estar muy interesante y nos va a acompañar una invitada que ustedes esperan. Recuerde que si por alguna razón usted se ha perdido o quiere repasar algo de lo que hablamos en pasados programas, es sencillo. Solo debe entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores. Y ahí le va a aparecer todos nuestros programas y mire, puede repasarlos, compartirlos. De hecho, dentro de lo que nos han escrito, nos preguntan eso de que mire, es que escuché tal programa y me gustaría compartirlo con una amiga o con alguien que conozco que se puede beneficiar. Pues mire, puede hacerlo ahí. Pero si también quiere tenerlo en formato de podcast y escucharlo en su trabajo, escucharlo en diferentes lugares, pues mire, en formato de podcast, pues puede entrar a Spotify y ahí entonces lo va a tener disponible para ustedes. Y escucharlo, mira, 24-7 en cualquier momento. Le agradecemos a la familia latinoamericana. Ustedes saben que toda la semana saludo a nuestra familia latinoamericana porque, oye, están con nosotros constantemente. Y esta semana quiero saludar a nuestra familia del Cibao en la República Dominicana. Estuvimos compartiendo con ellos recientemente, particularmente con la familia de la Universidad Católica del Cibao, donde realizamos una escuela para cuidadores este pasado semestre, que fue todo un éxito. Y estuvimos compartiendo mucho con ellos. Así que, familia del Cibao, muchas gracias. Como ustedes saben, yo vengo acompañado a los jueves y conmigo está Joan Serra, asistente de servicios de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores. Joan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor Muñoz. Bienvenidos a Somos Cuidadores. Familia, que nos escucha. Les envío muchas bendiciones en el día de hoy. Y gracias por mantenerse conectados con nosotros todos los jueves a través de Católica Radio. Y quiero agradecer también hoy a todas aquellas personas que acceden a nuestros programas a través de la plataforma de YouTube y Spotify. Los programas saben que están ahí por una razón, y es que si usted se lo perdió, puede buscarlos a través de las plataformas, o si usted está pasando por una situación con ese adulto mayor o en el proceso de cuidado, usted puede ir directamente al tema de la situación que está presentando, y ahí yo estoy segura que va a encontrar recomendaciones que sean específicas para su situación. También aquellas personas que justo reciben una noticia de que deben cuidar a una persona, con un adulto mayor o a una persona con alguna condición, pues saben que pueden encontrar opciones para esos posibles escenarios que usted pudiera encontrarse, cómo poder trabajar o cómo poder lidiar con esos posibles escenarios. Así que para nosotros es bien importante siempre velar por la salud física y emocional de los cuidadores, y nosotros con esto tratamos de alivianar ese proceso que sabemos y entendemos lo difícil que puede ser para ustedes, y estos programas son de la mano de expertos en el tema. Así que, pues bien, para poder entonces resumir y poder traer lo que tenemos para el tema de hoy, que yo sé que les va a encantar, pues recientemente nosotros estuvimos con la doctora Marilia Padua, psicóloga clínica, estuvimos trabajando el tema de la autoestima en cuidadores, pero para hoy, ¿qué te parece, Ángel, el tema que tenemos? ¿Qué es esa autoestima? ¿Cómo estos adultos mayores manejan su autoestima? Sí, sí, como bien dice Joan, eso fue uno de los temas que hemos tocado recientemente y que cuando la invitada que nos acompaña hoy estuvo con nosotros por primera vez, lo trajo y eso se quedó, mira, como en suspenso, como algo que había que darle atención particular, así que qué mejor que nuestra invitada para que regresara hoy a profundizar y hablar de este tema que sabemos que es su área fuerte, su área de especialidad. Así es, Ángel, así que, sin más preámbulos, yo quiero presentar a la doctora Yajaira Reyes Nieves, ella es psicóloga clínica y con una amplia experiencia trabajando con la población de adultos mayores. La doctora Reyes también había estado con nosotros anteriormente, donde estuvimos conversando sobre la importancia de incluir un profesional de la salud mental en el equipo que atiende al adulto mayor. Así que, bienvenida nuevamente, doctora Reyes. Saludos, saludos, saludos a todos los radio oyentes, sí, verdad, saludos Joan y saludos Ángel. Un placer estar con ustedes nuevamente. Esta es la secuela, parte 2, ¿verdad? Pero esta vez vamos a estar trabajando el asunto, ¿verdad?, de la autoestima, pero en el adulto mayor, o sea, el que está haciendo cuidado. Eso es así. Qué gusto tenerte nuevamente, doctora Yajaira Reyes. Sabes que, como bien dices, cada vez que nos sentamos a conversar, dejamos muchos temas, ¿verdad?, pendientes, porque es que no. Oye, no es que nos guste hablar, es que nos gusta buscar alternativas, nos busca hablar de esos temas en situaciones que son reales. Así que, como ustedes dicen, vamos a hablar de autoestima. Y como sabemos, oiga, familia que me escucha a través de Católica Radio, yo estoy seguro que usted dice, pero autoestima, ¿pero qué mucho la gente habla de autoestima? Sí, por supuesto, porque es que la autoestima te va a acompañar desde que tienes uso de razón, uso de conciencia, tienes memoria, hasta que te das cuenta, desde que te das cuenta que eres un ser que tiene valor y demás. Oye, hasta el último día de tu vida. Y en ocasiones sucede de que a las personas como que piensan que porque una persona llega al adulto mayor, pasa de los 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico, 90 años, como que ya no hay que cultivar la autoestima. Y usted sabe en cuánto se relaciona la autoestima con que la persona acepte el cuidado, la atención, que tengamos unos días buenos. Así que eso es lo que va a hablar la doctora hoy. Y yo creo que me gustaría comenzar por ahí, Jaira, que cuando una persona va envejeciendo, se va convirtiendo en una persona que es adulta mayor, ya sea porque se lo recuerda a su edad o porque se lo recuerda el plan médico o porque se lo recuerda a la gente que está alrededor, que es lo que sucede. O sea, le recuerda cuando tratan de levantarse y las rodillas, ¿verdad? Sí, también suenan. Eso se llama que están crujientes. Cuando todos esos cambios que se presentan en esos escenarios le dejan saber a la persona que está envejeciendo, ¿por qué es importante que la persona y la familia se preocupe por mantener una buena autoestima o una autoestima saludable? Mira, para comenzar, algo que es como un mito, ¿verdad? Que se tiene sobre el tema de la vejez y que se piensa que la conducta de la persona que está en la tercera edad va a ser, ya está, o sea, todo lo que es la personalidad y todo lo que es la persona y su manera de ser es algo estático, es algo que no es dinámico, es algo que no puede cambiar, ¿verdad? Sea por refranes que se tengan sobre lo que es estar en una tercera edad, ¿verdad? O la idea de que es que mami y papi siempre tienen la misma costumbre o papi y mami siempre es igual o siempre tiene esta característica de la personalidad y eso no va a cambiar, ¿verdad? Yo lo he escuchado mucho, no solamente cuando llega el familiar a atraer a su, ¿verdad? Envejeciente, sino también, ¿verdad? Coloquialmente lo escuchamos y pensamos que, pues como mencionó Ángel, pues ya la autoestima, esto es algo que está ahí, incluso ya eso no se va a afectar por nada ni por nadie, la persona no va a cambiar. Es erróneo esa idea, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos somos cambiantes y somos dinámicos. Así que es constante crecimiento. Algo que le enseño a mis pacientes de la tercera edad es que usted tiene todos los días algo nuevo que aprender y algo nuevo que, ¿verdad? Puede crecer en eso. Tomando en consideración eso, ¿por qué mejor, verdad? Es trabajar el tema de la autoestima. Ahora, esto es súper importante porque Ángel mencionó algo que me pareció interesante y también lo digo mucho, es que a veces está muy trillado el tema de la autoestima, ¿verdad? Empezamos desde edades primarias a enseñar el tema de la autoestima y no digo que está mal, positivo, hay que empezar a fomentar la autoestima. Sin embargo, la autoestima va de la mano como que con otro compañerito que se llama autoconcepto y si no trabajamos eso, podemos equivocarnos y por eso vemos que la autoestima empieza a fluctuar. Es como un yo-yo, subi y baja, subi y baja, ¿verdad? Y una explicación bien básica que doy es que la autoestima es el techito de tu casa, pero la columna vertebral de la casa y que sostiene el techo se llama autoconcepto. Así que, ¿verdad? Esa es mi manera de explicarle a mis pacientes de la tercera edad. Tú puedes tener un techito muy bien tejado, pero si no tenemos una columna fuerte, pues viene un vientecito, viene una situación y voló el techo. Así que es importante como definir, antes de comenzar, que esa autoestima... Por ahí va, doctora, a decirle, pero para la gente sepa que es autoestima y que es autoconcepto, y ahí va la doctora Yajera Reyes a explicarles. Claro, y lo que estamos buscando es que sea lo más simple para que usted cuando vea a su amigo o amiga, su comadre, su compadre, yo escuché esto en la radio y te lo voy a explicar. Y autoestima, ¿verdad? Es... Como le mencioné, imagínense una casita, pues tenemos un techito, que es lo que cubre la casita, y esa autoestima es los sentimientos, la percepción o el valor que nosotros notamos a nosotros mismos. Y eso se va a ver en tu conducta, en tu manera de actuar con la gente, cuando tú interaccionas con la gente, cuando tú hablas de ti mismo o de ti misma. Pues eso se llama autoestima, ¿verdad? Ahora, autoconcepto, que es la columna de las casas, ¿verdad? Tengo muchos de estas cintas terceras que en sus tiempos, como ellos me dicen, construían casas, así que esta cuestión, ¿verdad?, de la columna, de cómo entonces esa columna de autoconcepto es la creencia que tú tienes de ti mismo. Así que todo depende de qué tú crees de ti mismo, ¿verdad? Cuál es tu creencia del valor que tenemos, va a reflejar en cómo está tu autoestima. Si está alta, ¿verdad? O si está saludable, mejor me gusta usar la palabra de estar saludable o no saludable, ¿verdad? O si no está saludable. Así que por eso es que el mito que hablamos al principio, pues no tiene validez, porque entonces va a depender y puede ser fluctuante. Y tenemos que cuidar a esa persona a tercera edad, que no importa en qué momento está de su vida, ¿verdad? Si está haciendo cuidado directamente 24-7, porque ahora vive con sus hijos, o de vez en cuando sus hijos aparecen en su casa, que esa autoestima que todavía en esta etapa de tu vida hay valor, ¿verdad? Hay valor en lo que tú haces, hay valor en esas pequeñas cosas que tú haces. Porque recuerda algo, va cambiando. Esta persona mejor me podía limpiar la casa en un santo y amén, ¿verdad? Que eso es una de las más que pasa mucho, ¿verdad? Esta ama de casa que recogía, limpiaba la casa, cocinaba todos los días, y de momento en la vejez, pues por sus condiciones de salud, ya no puede hacer todas esas cosas que para ella le daban valor. Así que a diferencia de lo que pensamos, en la tercera edad muchas veces lo que ellos sentían que le daba valor a su diario vivir es lo que hacen físicamente. Entonces si yo tengo pérdida muscular o tengo dificultad en movilidad, pues siento que pierdo valor. Y ahí viene la palabra utilidad. Muchas veces la queja es no me siento útil, no me siento productivo o productiva. Claro, pero si vamos a definir productividad según lo que tú me hacías hace 30 años atrás, pues ya lo podemos entender porque se sienten como se sienten. Doctora, y he escuchado esto en varios adultos mayores que mencionan que, mira, me siento mal porque dependo demasiado de mis hijos, o a lo mejor ya no puedo realizar estas actividades que hacía antes. También pierden amigos, tienen muchas pérdidas en el transcurso. Así que esto puede comenzar a que ellos se sientan desmotivados, tristes, y esto podría influir entonces en bajar su autoestima, o que otras cosas pudieran entonces aportar a que baje su autoestima. Pues muy buena pregunta, Joan. Varias cosas pueden ser, no solamente las cosas que ocurren en la vejez. También hay que evaluar cómo era su autoestima antes de la vejez, en las edades adultas tempranas, ¿verdad? Si en su adulta es temprano o hasta en la crianza, ¿verdad? A veces tenemos que ir bien para atrás. Espérate, ¿cómo fue la crianza esta persona? Venía de una familia bien tradicional donde los niños no hablan hasta que la gallina, y no lo vamos a decir aquí en el aire. Pues bueno, si es una creencia, pues significa que esta persona no tiene ni voz ni voto. Así que volvemos, puede ser la crianza, las ideas, las experiencias de vida que has tenido, ¿verdad? Si esta persona ha tenido experiencias de vida donde ha sido lacerada esa autoestima, y no ha sido trabajada, pues vamos, se va a llevar esa situación a la vejez. Eso no se queda a mitad de camino. Eso es un bagaje que se lleva en la maletita, y seguimos hasta llegar medio día a la vejez a trabajarlo. Que pudiera ser algo que viene de mucho antes, y que entonces ya durante el proceso de envejecimiento, pues lo llevan consigo. Por eso es importante la comunicación entre los familiares y los cuidadores con mamá y papá, usando un ejemplo de mamá y papá o abuelo o abuela, porque a veces pensamos que conocemos todo lo de abuelo y abuela. Y de momento, abuelo y abuela en una conversación, habló de un novio que tú nunca te enteraste que abuelo y abuela tuvo. Y tú espérate, ¿antes de abuelo había novio? Sí, sí, abuela y abuela tuvieron adultos. Un ex, un ex. Había un ex. Abuela tiene un ex, ¿cómo va a ser esto? Claro, y hay historias de amor y desamor, y hay tantas cosas en el historial de una persona de adultez que puede afectar por qué, cómo está actuando ahora y cómo se siente ahora. Que si usted no ha auscultado y solamente ve la percepción, la percepción que usted tiene de abuelo o abuela, y las cosas que en el momento estás viendo, pues entonces no le vas a dar maybe validez, ¿verdad? Cuidado, el que me escucha, a esas cosas que esté envejeciente se las hace difícil manejar. Si llevaba 30 años trabajando para una empresa y de momento tú les quieres quitar aquellas cosas que lo hace sentir útil, sea pequeñeces como poder echarle agua a las plantas o hacer otras cosas, ¿verdad? Porque muchas veces se ata nuestro valor con lo que hacemos, volvemos al punto. Mi valor está en el trabajo o mi valor está en el ingreso económico, ¿verdad? Y ojo, yo creo que es algo que debemos todos evaluar, no importa en qué etapa estamos, pero ya la dejes, que ya no trabajamos, estamos retirados, donde no hay mejor esta movilidad física, que mis condiciones de salud a lo mejor no me permiten proveerle a mis nietos como quiero, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden pasar, pues de momento, entonces, ¿dónde está mi valor? Ahí sale el signo de pregunta y ahí eso puede afectar nuestra autoestima. Podemos empezar a sentir entonces que este adulto mayor sienta que no tiene validez, no tiene propósito, súper importante. Sobre todo eso, propósito. Buscar el propósito, ¿verdad? Y el propósito es diferente. Claro, hay que evaluar cuál era su propósito según ese adulto mayor. Porque si ese adulto mayor te habla mucho del trabajo. No, porque en el trabajo, bueno, ya está retirado. Hay que buscar un nuevo propósito. Y si no se prepara para el retiro, pues ahí viene el asunto. Y es como bien dices, me parece que es importante resaltar dos cosas. Una es que tiene que ver con eso, de significados, propósitos. Llevo 30 años, 40 años en un rol de padre, es el quien resuelve, quien atiende todo. Y ahora no, ahora se invirtió, ¿verdad? Y se invirtió una vez que los padres se convierten en hijos. Eso nunca va a pasar. Porque tengan eso claro, familia. Pero ciertamente tengo que delegar muchas cosas. Y lo otro es que, si como bien dice la doctora Reyes, si la persona de por sí en su crecimiento, en la adolescencia, en la adultez temprana, no tiene una autoestima saludable, un autoconcepto, o sea, una definición de quién es, sin importar todo lo que esté escuchando alrededor, sólida. Pues mira, y esa persona que la acompañó durante mucha vida, que la hace sentir estable, seguro, que la hace sentir valorado y apreciado, pues murió. Y entonces, pues ya no está. Pues ciertamente puede pasar esto. No es tan fácil tener todas estas pérdidas. Oiga, porque muchas de esas pérdidas le dan sentido a la vida. No valora a la persona. No es lo mismo. Sin embargo, la persona puede vincularlo, puede relacionarlo de que mi valor como persona en la vida pudiera estar relacionado con mi rol en las diferentes áreas, que es lo que mencionó la doctora. Así que eso me parece importante. Y dijiste algo que, mira, fue como con efectos especiales. Mira, no conocemos toda la historia de nuestros adultos mayores. No conoce. Usted conoce dos cosas. Usted conoce desde que usted recuerda, y la segunda, lo que sus familiares le han contado, le han permitido conocer. Pero al no saber cómo fue, como bien decía la doctora, esa crianza, esas primeras relaciones, etcétera, 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 etcétera. Esas metas que posiblemente dejó para convertirse en padre, en madre, etcétera. Pues eso podría estar, mira, oculto por ahí. Que entonces, pues, en esta etapa, resurgir y salir. Porque como hablamos, oye, nuestros adultos mayores no únicamente son abuelitos. ¿Ok? No son solo abuelos. Hay que, son mucho más que eso. Y yo, y verdad, también quería mencionar que el quererse a uno mismo, eso sirve a cualquier edad. Y hay muchas personas que se preocupan, muchos adultos mayores en este caso, por su imagen personal. Mire, si usted se quiere arreglar su pelo, si usted quiere vestirse bien, si usted se siente bien con eso, hágalo. Porque eso es parte de lo que usted desea y cómo usted se siente bien. Y eso es algo que no, que la persona no debe pensar, que a lo mejor me veo mal, o pueden burlarse de mí por cómo me veo, a lo mejor porque quiero ponerme algo que esté a la moda. Si la persona se siente bien con eso, puede usarlo. Eso es así. El valor es, mira, de ese cariño. Si usted se quiere poner chulisnaki, como decía mi abuelo, chulisnaki, chulo, bonito, hágalo para usted mismo. Ah, que si de camino le tiran, ¿verdad? Un halago y demás, pues magnífico. Pero que el halago no sea, ¿verdad? Que no te vistas, no te prepares buscando el halago, porque cuando no estés, pues no te vas a sentir apreciado y querido. Y no, debes sentirse querido y apreciado en todas las etapas de la vida, en todas las etapas de desarrollo. Ahora, seré ideal, doctora, y esto también lo podemos hablar ya en el próximo segmento, que no olvidemos que esto, el autoconcepto, la definición, y como yo me describo a mí mismo, lo cultivemos, lo trabajemos más bien, lo trabajemos desde temprano, no esperar a la adultez mayor. Claro. Porque, porque si no, pues posiblemente va a ser más complicado el, el llegar y sentarnos a trabajar esto. No es que no se pueda y no se deba, sino que, genuinamente se va, mira, se va en el camino de la vida, se va uniendo a muchas dificultades. Así que si usted, esto que le estamos hablando, le está levantando bandera, o lo hace, mira, hacer introspección, yo le llamo mirar hacia adentro, pues sabe que es momento tal vez de buscar un espacio donde puedas trabajar esa autoestima de cara, a la próxima etapa de desarrollo que se encuentra. Así que, nada familia, yo les propongo que continuemos hablando de esto en el segundo segmento, y entonces ahí hablemos sobre, mira, que debe estar alerta la familia, que me puede dejar saber que mi adultez mayor es autoestima, hay que, hay que trabajarla, hay que ayudarle, como también nosotros podemos ayudarlo, yo creo que eso sería algo genial que la doctora nos hable, pero eso va a pasar en el próximo segmento, porque ahora nos vamos a ir a una pausa, y familia de Católica Radio, estamos aquí en su programa Somos Cuidadores, conversando, dialogando, pasando un momento chévere, con la invitada que usted ya la conoce, la doctora Yajaira Reyes Nieves, psicóloga clínica, y recuerde que si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes, quiere mandarle un mensaje, dándole la gracia a la doctora, o sus historias, nos puede escribir a nuestro correo electrónico, somoscuidadores, arroba pucpr.edu, nosotros nos despegamos de usted, mira, un momentito, pero regresamos muy rápido, para hablar del tema, y seguir acompañándolo en el día de hoy, aquí en su programa Somos Cuidadores. Porque tú eres un cuidador. Familia de Católica Radio, aquí estamos de regreso, en su programa Somos Cuidadores, si usted se acaba de conectar, de sintonizarnos, no hay problema, recuerde que una vez culmine, usted culmine el programa, usted entra a la plataforma de YouTube, y en el buscador coloca, Somos Cuidadores, y van a aparecer todos nuestros programas. El que estamos hoy, dialogando con la doctora Yajaira Reyes Nieves, acerca de la autoestima en la adultez mayor, pero la doctora también nos ha acompañado, hace unos meses, así que yo le invito, mira, que busquen ese listado de programas, y repasen si lo vio, y si no lo ha visto, entonces que lo vea, porque está bien vinculado a lo que estamos hablando hoy. Así que, doctora, continuamos hablando acerca de, bueno, de lo que acaba de mencionar, de la importancia de cultivar, fortalecer la autoestima, en el adulto mayor, que se mantiene esa autoestima, ¿verdad? Hay que trabajarla, no importa la etapa de desarrollo. Y una de las cosas que nos quedamos como, como para, ¿verdad? Para antes de cerrar el pasado segmento, era, ¿qué puede hacer esa alerta, esas situaciones, comportamientos, verbalizaciones, ¿verdad? Digamos, diferentes aspectos, o indicadores, que le pueden dejar saber a la persona, o a un familiar, que le ayuda, o le asiste, que el adulto mayor, podría tener una autoestima baja, o una que debería, este, fortalecer. Pues mira, algo importante, que estuvimos hablando en el segmento anterior, es que, con todo lo que se crea, de la idea del, de lo que es el edadismo, y el viejismo, y todo el asunto del prejuicio, de lo que es la vejez, pues, ya de por sí, la sociedad carga con muchos estereotipos, de lo que es la vejez, y lo que va a traer, y que no hay funcionalidad, y que no hay productividad, y todas las anteriores. Así que, ya de por sí, eso es una alerta, de que es un contexto, que si ya sabemos, que eso está ocurriendo, ¿verdad? Tenemos que cuidar a nuestro adulto mayor, en cuanto a cómo se siente, en esa etapa, porque, ¿verdad? Si tú le preguntas a alguien, quisieras llegar a viejo, pues muchas veces, la contestación que dicen, ojo, no, yo no quiero llegar a viejo, ¿verdad? Y entonces, la cultura, la juventud eterna, es una de las primeras cosas, que tenemos que valorar, que ya vivimos, en un contexto así. Así que, con eso es suficiente que, mira, a lo mejor tú no has visto síntomas, pero, hablando con tu adulto mayor, tú vas a poder sondear, cómo está el asunto de la autoestima, ¿verdad? De ese techito que hablamos, pero más que todo, el autoconcepto, esa, cómo es la persona, qué cree de sí mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que una de las preocupaciones, que puede traer un familiar, como yo sé, que esa autoestima, especialmente, ahorita has visto un ejemplo, bien clásico, a mamá en viudese, o abuelita en viudese, y abuelita, su tarea diaria era la comida, las citas médicas de papá, de abuelito, y de momento, fallece abuelo o papá. Entonces, volvemos a lo que mencionábamos anteriormente, si su valor está batado, en ser la utilidad, en ser necesitada, ¿verdad? Ser necesitada por mi esposo, ser necesitada por abuelito, pues, de momento, perdí propósito, ¿verdad? Y entonces, de momento, si pierdo propósito, ¿a quién le voy a ayudar ahora? ¿Verdad? ¿Dónde está mi valor? ¿Quién me necesita? Es la pregunta. Y ahí puede comenzar, así que si ya de por sí, está pasando un proceso de una pérdida, ¿sabes? No estamos diciendo que va a pasar, que A es igual a B, pero, ojo, son maybe cambios en la vida, que tenemos que simplemente monitorear, como ya digo. Vamos a mirar, observar, ver cómo pasa en los próximos meses, después de esa pérdida, y ver cómo la persona se desarrolla, ¿verdad? Una de las cosas más importantes, es cómo habla de sí mismo, o de sí misma, ese familiar, ese adulto mayor. Cuando habla de sí mismo, minimiza el conocimiento que tiene, o así, bueno, aquí, ¿verdad? Y una de las cosas que yo a veces he visto, es que acá se dicen, ellos despectivamente, ¿verdad? Ay, que yo soy tan bruto y tan bruta, ay, es que, ¿verdad? Y parece un relajo, muchas veces utilizan el humor como manera de, de mecanismo de defensa, ¿verdad? Uso el humor, pero para relajarme a mí mismo, a mí misma, pero ojo, tenemos que valorar si, si es tan repetitivo, que ya se convirtió en un hábito, ¿verdad? Espérate, o, tú dices, mami, vamos a hacer esto, y mami, no, 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 tú, porque tú sabes hacerlo, no, no, es que, es que, es que yo no sé hacer eso, es que, entonces, si eso se repetir, es lo repetitivo, el patrón, ¿verdad? Pues puede ser que, no es tanto que no sepa, es que a lo mejor creer que no sabe, o creer que ni va a poder aprender. O la frustración, o, o, o mira que lo he intentado, y, y a veces, no es como bien dices, no es que no sepa, es que tienen miedo en preguntar una vez más, porque ciertamente la inteligencia, eh, se vuelve más pragmática, entonces necesita, ¿verdad? eh, muy más tiempo, y ocasiones, pues ciertamente si la autoestima está baja, a veces, imagínate, tú te sientes mal, y te expones a preguntar, y que de momento venga la persona a explicarte de manera, eh, ¿verdad? Como que, ah, yo otra vez tengo que explicarte, pero es que tú no me atiendes, entonces, pues ciertamente ya crea un, un bloqueo en la, en la comunicación, y hace, hace que la persona se sienta aún, aún peor. Claro. Incluso en ocasiones ellos mismos pueden expresar, o pueden decir comentarios o frases como, ah, estoy siendo una carga, o ya no soy el mismo de antes, o quien quiere una persona así a su lado, y esos son comentarios que a veces hasta, puede ser que los escuchen, y no porque la familia lo diga con la intención, pero esta persona puede malinterpretar quizás un comentario, que haga algún familiar, así que, me gustaría pasar de eso a la próxima pregunta, doctora, donde, ¿qué puede hacer la familia, para poder ayudar a este adulto mayor, a aumentar su autoestima? Pues mira, bien importante, eh, como mencionamos, no solamente es, como la persona se ve a sí misma, cuando tú le preguntas, sino también como, ¿verdad? Es su vestimenta, si tú ves que esta persona, eh, vestía, abuela o abuela, papá y mamá, se vestían de cierta manera, siempre como dicen, me lo dicen acá, punta en blanco, ¿verdad? Y de momento, bien fashion, bien fashion. Claro, y de momento tú ves que eso, eso que era importante para ellos, no es importante, tan sencillo como si cocinar te era importante, y de momento como que, ¿pero para qué? ¿A mí solamente? Ay no, ¿para qué yo voy a cocinar para mí? Eso es algo, pero espérate, tú eres importante también, ¿ves? Así que suena como una sencillez, pero cuando, y esto se puede enmascarar, en que muchas veces las personas, con problemas de autoestima, especialmente en esta tercera edad, se refleja así, en que ellos están puestos para otros, pero cuando es para ellos, no, o sea, que si voy a cocinar para los nietos el domingo, sí, pero si es para yo cocinar hoy, para mí solamente, no, no, como que no soy tan importante para sacar la olla, ¿ves? O sea, me parece una sencillez, pero son aquellas pequeñas cosas que te pueden hablar mucho de la autoestima. La clásica, le preguntas cómo está, y siempre están bien, siempre están bien, pero tú notas todo, todos estos indicadores de que mira, algo no anda bien, pero por este, esta intención, verdad, de no preocupar a los familiares, no dicen lo que realmente sienten, y yo creo que esto que comparte la doctora, es importante familia, porque es que les deja saber a usted de que, ojo, ese bien, lo que está buscando es, no preocuparle a usted, no preocuparlo, sin embargo, si algo está pasando, y de hecho, eh, le comentaba a la doctora, antes de comenzar el programa, que, que es que dentro de los roles que se le permiten a los adultos mayores, es el de ser abuelos, van perdiendo todos los demás roles, no, ya llega el momento en el trabajo, donde incluso le preguntan, ¿cuándo te piensas retirar? ¿pero tú, ¿cuándo te vas a retirar? Y es como que, pero, ¿por qué me tengo que retirar? Si yo todavía puedo continuar trabajando, tengo que aportar, y sin embargo, van quitándole roles, le quitan el de padres, el de trabajo, el de, verdad, y así sucesivamente, y generalmente le dejan dos, que es, el de, o cuidar a su cónyuge, o a su, o a su, abuelos padres, te voy a decir, o el de abuelos, que es cuidar a los nietos, así que, ¿por qué menciono esto? Porque es que definitivamente, de, de personas que están productivas, que están involucradas en tanto, a veces lo limitamos, no, tienes que quedarte ahora en casa, y dejar que tus nietos brincan encima de ti, y hagan un tremendo reguero, y cocinarle a los nietos, y es como que, pero si ese adulto mayor quería hacer más cosas, planificaba, ansiaba en este periodo hacer más cosas, eso no afectará, la estima, eso no afectará a su autoestima, cuando, es que si no cuida a mis nietos, pues se quejan, hablan mal, o soy una mala persona, mira, es que, tenemos que hablar, de qué quiere la persona, y yo creo que ahorita mencionaste algo, doctora Reyes, y es que, hace falta que se hable, ¿cuáles eran las expectativas, para mí, para esta periodo de mi vida, que yo, que yo esperaba, que yo quería, porque, oye, no nos podemos preparar, si no lo contemplamos, si no lo hablamos, claro, claro, que sí, no, y algo importante, en ese asunto, ¿verdad?, no solamente contemplar, esos aspectos, sino también, y esta es la parte, que más cuidado, tenemos que tener, ¿verdad?, que sorprendentemente, hay una tasa, alta de suicidio, en personas, de la tercera edad, y es, el hecho de que, por ejemplo, adherencia a tratamiento, una de las razones, que tenemos que evaluar, a esto, a los envejecientes, ¿cómo ha aceptado, su diagnóstico?, por ejemplo, tiene una diabetes, tiene una alta presión, tiene flebitis, tiene cuantas, ¿verdad?, viene una lista larga, y una de las cosas que hemos visto, que hay un porcentaje, y se han hecho estudios, donde los personas, de la tercera edad, pueden estar consumiendo, más de 20 medicamentos, a la vez, ¿verdad?, eso es la polifarmacia, así que, ¿cómo acepta eso?, o es el paciente, que te dice, y tiene los familiares, la pelea, no se quiere tomar la pastilla, y tú le preguntas, de algo nos tenemos que morir, ¿verdad?, entonces, parece un comentario rocoso, pero, ¿cuánto valor, se está dando a su salud, en cuanto al uso de medicamentos, ¿verdad?, ¿por qué la resistencia?, ¿por qué no le da la importancia, esos cuidados?, ¿verdad?, entonces, a veces el familiar o el cuidador, enfocado en la frustración, y puedo comprender, y se valida, de que yo estoy cuidando, y nos quiere cooperar, pero detrás de eso, hay que valorar, está cooperando, no está cooperando, porque es una persona, casi rabia y difícil, que puede pasar, o no está cooperando, y lo está reflejando, de esa manera, porque realmente, tiene mucho miedo, o tiene mucha, mucha inseguridad de sí mismo, o, ¿verdad?, o no ha encontrado propósito, por eso es que está en esa dinámica, ¿verdad?, o siento que no me valoran, porque, oye, también, el autoestima, ese autoconcepto, también está relacionado, al valor que yo siento, que mi entorno me da, y familia que me escuche, ustedes saben que esto no es regaño, pero si les salpica, pues, usted sabe que, tener que buscar ayuda, acá con nosotros, para darle herramientas, a quienes somos cuidadores, y en la escuela, hay que respetar, la privacidad, la intimidad, del adulto mayor, a veces, van en los autos, o está la reunión familiar, y están hablando, de las condiciones de salud, del adulto mayor, de los procedimientos médicos, del adulto mayor, frente a todo el mundo, a todos los integrantes de la familia, en esa reunión familiar, como si la persona, fuera invisible, imposible, incluso, incluso, toman decisiones, por ellos, y tratan de entonces, decirle, imponerles, el que mira, si no tienes, ya te saca esta cita, tienes que ir, sin preguntarle, si ellos están de acuerdo, o tomar en consideración, las decisiones de ellos, incluso, hay ocasiones, que ellos mencionan, que quieren ir a visitar, algún amigo, de la infancia, o alguien que desea, y ellos pues, no, porque tienes que cuidar, los nietos, o le imponen ciertas tareas, así que es bien importante, darles a ellos también, esa oportunidad, de tomar en cuenta, sus decisiones, y lo que dicen. Y le añado algo, las famosas decisiones del hogar, te vas conmigo, y vamos a vender tu casa, y es como que, díganme si eso no es un golpe sólido, a ese concepto de vida, de en qué momento, deje de poder tomar mis decisiones, o tan siquiera opinar, de lo que es suyo, ¿verdad? Así que definitivamente familia, eso son, digamos, situaciones, escenarios, en los cuales, aunque la persona tenga una autoestima saludable, puede recibir un golpe, de que mi entorno, mi familiar, no me está dando valor, así que, doctora, ¿verdad? Ya habiendo planteado todo esto, y ya de que, por ejemplo, que el adulto mayor puede venir, o la persona, la persona, digamos la persona, no digamos el adulto mayor, la persona, viene con situaciones de vida, que pueden estar afectando, que tal vez la autoestima, nunca estuvo, ¿verdad? tan alta, y por diferentes razones, o situaciones de vida, o el entorno ahora en que está, pero, ¿qué puede hacer el adulto mayor, para mejorar esa autoestima? Pues yo creo que es momento de, de hablarle, y decirle, pues mira, dentro de lo que pudiera contemplar, o hacer, están. Pues mira, cinco cositas que le voy a traer, o cinco puntos, que pueden ayudar, de manera práctica, a evaluar, no solamente, esa autoestima, pero ayudar, a alimentarla, volviendo a recordar, que vamos a alimentar, no solamente la autoestima, sino su hermanito gemelo, el autoconcepto, ¿verdad? Que esté ahí juntito, para que se pueda reflejar. Número uno, ahorita hablamos, y lo hemos repetido, en el programa de hoy, el asunto de la comunicación. No porque mamá y papá, se quedó silenciado, calladito, cuando tú dijiste, mira, pues esto es lo que vamos a hacer, ay, vota eso, que eso te va a despojar, tanto polvorín, ¿verdad? No porque te quedo callado, te está diciendo, sí, ese silencio no es, sí, ¿verdad? Yo sé que hay un refrán, que dice, el que calla o torda, pero esto no aplica, en este asunto, ¿verdad? Así que, realmente, esta persona, o es que la persona, mire, todavía está trabajando, asuntos de autoestima, no sabes, lo que es asertividad, yo decirle un no, con mucho respeto, a mi hijo, a mi hija, porque lo amo, pero esa figura, es algo importante para mí, aunque coja polvo, a mire, y tenemos que negociar qué cantidad de figuras vamos a tener allí, pero, pero quitarmelas todas, simplemente porque llegaste por ahí, ¿verdad? Después del trabajo, en estrés, y te molestó la figura que está llena de polvo, ¿verdad? Así que, es bien importante la comunicación, incluso, evaluar con esas familias, cómo te sientes, si es viuda o viudo, cómo te sientes estar viviendo solo, o sola, qué te preocupa de que te muda esta casa, o qué te preocuparía, o qué te molestaría, que tú quisieras, ay, es que no quiero molestarlo, la privacidad, pues mira, si tú quieres, pues estás todo el día en tu casa, y te recojo más que para dormir, ¿verdad? O estás todo el día en casa, y te vas a ir a tu casita a dormir, todo va a depender, ¿verdad? La funcionalidad del adulto mayor, así que la comunicación es vital, tanto, y esto es importante, para el cuidador, pero envejeciendo, persona de tercera edad, o adulto que me escucha, hay que abrirse a la comunicación, ¿por qué? Porque si no abrimos la comunicación y a la negociación, que es lo que hablábamos en que cuando hay dificultad y resistencia, pues entonces tenemos que negociar, y hay cosas que son negociables y otras no, ¿verdad? Pero como le digo yo, ¿cuáles son las barajas que me vas a poner sobre la mesa? Porque si aquí el cuidador está poniendo a las que está dispuesta a poner, usted me tiene que traer algo también a la mesa. Familia latinoamericana, cuando la doctora dice las barajas sobre la mesa, lo que quiere decir es las alternativas que hay disponibles para entonces elegir. Exacto, exacto, así que no podemos ser, no, tú me das y yo no voy a poner nada sobre la mesa, ¿verdad? Número dos, bien importante, aceptar la etapa de vida que se está viviendo, y esa es la parte yo creo más compleja de aceptar el envejecimiento, aceptar que mi cuerpo ha cambiado, aceptar que mis fuerzas han cambiado, y que es una mezcla de pérdidas, pero también hay ganancias, ¿verdad? Y eso es lo que más que estamos buscando fomentar, porque me vi las prioridades que se tenía a una cierta edad, no son ahora las prioridades, ¿verdad? Ya no se está criando, como yo le digo a ellos, mira, ya usted creó muchachos, ¿verdad? Así que usted sí cuida, maybe los nietos, pero también tenemos que negociar que ese tiempito de usted ir a esa tiendita que a ti te gusta, a mirar y a comprar, o ese compartir, como mencionó Joan, esa amiga de toda la alma, de la vida, que yo quiero ir a verme un café en su casa, así que esas cosas se deben negociar, pero aceptar la etapa de vida, porque va a ayudar a saber, ok, pues sí, tengo que aceptar que mejor necesito ayuda, pero aceptar ayuda, que esta es una situación que yo creo que todos los adultos tienen, es que se hace muy difícil aceptar ayuda, y no estoy hablando de tercera edad solamente, estoy hablando de muchas edades de aceptar ayuda. Permíteme hacer un pequeñito paréntesis ahí, es que menciono algo que quiero resaltar, y es que en la pandemia pasó mucho que las familias no permitían que las temas familiares, los amigos y demás visitaran al adulto mayor, por mirar el contagio, y eso es entendible, sin embargo, ¿qué pasó? Los confinaron, los dejaron encerrados, y eso laceró mucho la estima de la persona, porque se sentían como mascotas, porque no le buscábamos alternativas, no es que lo vean desde afuera, desde la verja, desde el portón, o desde el carro, no, es cero, entonces le están quitando esas, esas que se contactó social. Exacto, así que, esta es una parte que, ¿verdad? Yo sé, del que están escuchando, pues doctora, es que eso es trabajoso, pues sí, bienvenido al proceso, sí va a ser trabajoso al principio, pero la idea es crear una plataforma que después corra solo, ¿verdad? Este sistema después corre solo el que usted crea para su familia, pero que si, si se va a necesitar hablar, dialogar, negociar, hablar con médico, compartir, pues sí, para que entonces creamos una plataforma para el cuidador que sea funcional, pero también para ese envejeciente, ¿no? Algo importante, y esto yo lo, este es importantísimo, más que todo, es resignificar lo que significa productividad y utilidad, porque recuerda de que esta persona, este envejeciente, este adulto mayor, tiene una idea de lo que es el productivo, y puede ser el que yo esté trabajando, o el que yo traiga el dinero a la casa, porque viene de otro contexto, ¿verdad? Pero productividad puede ser que productivamente hice los 15, 20 minutos de ejercicio que me toca hacer como que el doctor me ha dicho, eso es el productivo, porque puede haber no decidido hacerlo, así que uno de los ejercicios, mira, vamos a resignificarlo, porque tú no puedes pensar que la palabra productividad significa lo mismo para ti en tus 30 que en tus 70, ¿ves? Entonces si lo cambiamos, pues entonces, ah, espérate, si eso significa productividad, ah, pues si soy productivo, o que hice 15 minutos de ejercicio, o si fíjate, hoy fui productivo porque pude ir a mis citas médicas y cumplir con mi tratamiento, ¿ves? Entonces la productividad cambia, entonces hay que resignificarlo, porque si no, pues si seguimos como cuando yo tenía 30 en la fábrica, pues no me voy a sentir productivo, voy a seguir con esa tristeza y esa ansiedad, y como mencionó Joan en la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo voy a sentirme que no tengo ese valor que me merezco, ¿no? Y algo importante, apertura a nuevas experiencias, ¿por qué? Porque si ya las experiencias por mi salud están limitadas, porque ya mi cuerpo cambió, ya pues se me hace más difícil movilizarme, ya no guío, pues vamos a cambiar las experiencias, y eso también ayuda, ¿verdad? Si el cuidador permite que ese familiar o lo motiva a experimentar cosas nuevas, pues mira, se conoce más a sí mismo. Mira, mira, a los 70 años yo vine a ir a comprar mantecado, yo de 70 años fui al morro por primera vez, es una nueva experiencia, y me encantó, mira, aprendió algo nuevo, me gustó el morro, suena como una tontería, como yo le digo, ¿verdad? A los pacientes, pero no es una tontería, aprendiste algo nuevo de ti a los 70 años. Entonces, ¿cómo eso forma y alimenta esa autoestima? ¿Verdad? Ahora, si van a maybe presentar esa resistencia, por lo que hablamos de la autoestima, espérate, no me atrevo, espérate, yo no sé, pero por eso es que el familiar es de importante, incluyanlo en las cosas que sí, que mira, hay muchas cosas, usted es familia que me escucha, que usted hace por sí mismo, pero incluya a su familiar, ay, mira, tú me aguantas esto, ay, mami, tú qué sabes hacer, tú me ayudas con esto, y eso parece una cosa pequeña, pero incluiste a mami y a papi, que se sentía ahí, como que he parado allí, esperando que usted haga algo, queriendo ayudar, y maybe hasta poniéndose a esa familia a sostener algo, picar algo, si es una cuestión adaptativa, sentamos a ese familiar sobre el counter de la cocina, y que pique algo con mucho cuidado, si todavía lo puede hacer, y le está ayudando a cocinar, y lo incluiste, o la incluiste dentro de tu proceso de cocina, pero entonces si cuidador, yo voy a cocinar, yo lo hago, yo cuido mami, yo, 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 pues mamá va a estar ahí, como ahorita del mansión ángel, pues como si fuera una mascota, sentada ahí en una estatua, pero ajá, y mi productividad. Y no es lo que se quiere, no es lo que se busca, así que doctora, gracias por todas esas recomendaciones, que le ha brindado puntuales, me encantó porque se las dio, hay específicas directas, que yo creo que retrató, ¿verdad Joan? a ambos, a todos los involucrados. No, yo sé que sí, y yo como siempre digo, esa es la parte que a los cuidadores les encanta, pero doctora, y si esto, y si nuestros radioescuchas, tienen alguna duda, o alguna pregunta adicional sobre este tema, ¿dónde pueden conseguirla? Pues mira, bien importante, correo electrónico, si tienen alguna duda o pregunta que quieran escribir, de dra.y.reyesnieves.com, ¿verdad? No me llega más directo. ¿Puedes repetirlo? Si puedes repetirlo, doctora. D-R-A, de doctora, la abreviación de doctora, punto, y.reyesnieves.com, ahí me llega directamente a mí, así que cualquier duda o que te pregunta que tenga que ver con este tema, ¿verdad? También estamos en las redes, así que estamos en las redes a través de SPAI Puerto Rico, así que pueden buscarnos también, y ahí tenemos diferentes informaciones sobre este tema, que es súper importante, y, ¿verdad? Me encanta siempre, gracias por la invitación, siempre me encanta participar, y siempre digo que sí, porque me parece que esto es un medio, ¿verdad? Somos cuidadores por lo que he estado, y como invitada, ¿verdad? Todos los radioescuchas deben aprovechar, toda esta oportunidad y este espacio donde se traen expertos de diferentes temas, para que usted escuche, pero también siente ese apoyo en el proceso, así que, ¿verdad? Enhorabuena del proyecto, y todos los que están escuchando, pues sigan a Somos Cuidadores. Gracias, doctora, y por regalarnos nuevamente de su conocimiento, yo sé que los cuidadores están bien agradecidos con toda esa información que usted les brinda, así que, ¿doctor Muñoz? Sí, ya, se nos acabó el tiempo, y no nos dimos ni cuenta, familia, ha sido interesante, ha estado esta conversación, este diálogo con la doctora Yajaira Reyes Nieves, que le agradezco nuevamente, doctora, por siempre decir que sí, y ya sabe que usted estará con nosotros, mira, en las próximas, familia, así que si usted recuerda esto, si usted quiere un tema que la doctora también discuta con nosotros, escríbanos un correo electrónico a SomosCuidadores, aroba.cpr.edu, y recuerde que también tiene disponibles los servicios que brinda la Clínica Interdisciplinaria de Servicio de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que son gratuitos para los residentes en Puerto Rico, eso es importante, familia, no es que no queramos darle algo gratis a la familia latinoamericana, es que la psicología es así, verdad, no, es para los residentes en Puerto Rico, pero mira, si usted está en otro país, nos escribe también que buscamos los contactos para poder enlazarlos, porque es el compromiso nuestro con todos, así que recuerde que puede escribir o llamar a la Clínica Interdisciplinaria al 841-2000 extensión 2413 o 2414, y familia, recuerde, estamos aquí para ustedes, y nosotros tenemos una cita fija a la misma hora, por la misma frecuencia, la próxima semana, y recuerde que lo que resta del día es para ser feliz, nos vemos la semana que viene aquí en su programa Somos Cuidadores.